bueno entonces es una sorpresa para usted entonces continuamos entonces con los regalitos que envió perla cuál es el apellido love bueno en su perfil de youtube se hace llamar perla love el nick entonces bueno entonces empecemos como les mencioné anteriormente es más que nada para las tiendas así es que comenzamos con la tía llane parte de perla para wendy yo pasando y le quiere decir en español y al amor perla amor dígale para jansi representante legal emily aquí a la cámara porque no está ya presente a ver que a veces me hago pregunta porque no soy una niña normal representante legal no se escuchó aquí en la cámara gracias perla muy lejos también gracias perla y se va a ver así como emily que le puso la mano así no gracias perla y cuando se da vuelta le hace que se va a ver así como emily para nayeli la gringa Gracias Perla Amor dijo la abuela Para la niña Oso Niña Oso Ah, ahí está No, la escuché a usted Gracias Perla Para Gladi la sirenita Anante, levántala pobre Primero extiende Extiende el brazo Para levantarse Gracias Por nada hija Gladi Por nada hija Niña Avis Y la La Morenaxa Gracias Perla Para Mónica La niña Mónica La que no deja el celular nunca más en la vida Mejor deja la vida y no el celular Dice Va usted A ver qué dijo Perla Muchas gracias Perla Y un saludo para Roberto Sí, un saludo para Roberto Seguramente Para la vuelta Mira Laura Mira Laura Que pasa la desgraciada Perla 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 Amor tío Amor Perla Es de la acción Gracias Perla Un saludo para usted Un saludo a todos de Cali De parte de Blanquita De parte de Blanquita De mi tía Blanquita para doña Lidia Lidia ay Dios pero no llega hoy usted muchísimas gracias Dios me le bendiga me la bendiga hoy y siempre beso para usted para doña Mari Mari para Abby Abby de Amornaza de nuevo gracias primo de decirle como ya está gordita que más le queda va tiene que aceptar lo que ya se hizo grande aparte que no es chiquita es uno que es grande va usted perla llama niña Mari la que le mande un regalito llama Perla muchas gracias para Janice por lo que tiene perla para el nen geni la genio mayor la que venía en la ion por lo que pasa muchas gracias muchas gracias perla gracias también a usted para mi genio a acabar le cayó bien usted que ya van tres regalos de parte de perla usted le cae bien quizá usted a perla mire maruka no llegó ahora y esto que viene corriendo gran aguilón mire usted va de gran aguilón otra caña vaya caña otra caña la que lo arruinó a los hombres muchas gracias perla esto es muy especial me dijo que le diera esto y que lo abriera porque quería ver si le quedaba pero yo sé que ahorita no lo puede abrir así que esto es para NANO yo veo yo veo un par de blúmeres ahí a ver una falda a ver yo creo que calzoncitos no camisa va a ser vestido es una licra una licra es un traje de baño Que se lo ponga, 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 que se lo ponga. Ahí está chivo. Ah, se esquivaron dos piernas. Vaya. Que se lo ponga, que se lo ponga. No, 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 no vamos a chubar. Está bonito, fíjate. Es como para los que salen bailando en el circo. Ahí está bonito. Ajá, para andar en la moto también, o no? Para andar en la moto, está bonito. Chepito. Perla se llama, Perla. Diga, pues. Diga, gracias Perla, dígale. Es que él es Perla. Y no, don Barra va a decir el nombre de él. Muchas gracias mi amiga Perla, por haberle mandado los sapitos al niño. Jéssica. 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 Gracias por ver el video.